Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Carolina Ortiz y para hoy les traigo un tutorial de maquillaje que es este color así verde y la verdad me inspiré, adivinen en qué, en mi árbol de Navidad porque vi esos tonos verdes con el plateado y yo dije, esta es la inspiración perfecta para hacer un maquillaje de ojos quise hacer un maquillaje que fuera colorido pero que sea usable, o sea que ustedes también lo puedan replicar y lo puedan usar en estas fiestas y como ya les conté la semana pasada ya le empezamos a subir un poquito el tono a los maquillajes en este canal porque ya llegan las fiestas y no hay una mejor ocasión que diciembre para uno meterle el punche, como diría mi esposo al maquillaje y a los colores y hacer un poquito más atrevidas y salirnos de nuestra zona de confort espero que les guste mucho este video, yo les mando un beso, un abrazo, las quiero, las amo, chao voy a comenzar como siempre preparando mis párpados con un poquito de corrector para que se peguen bien las sombras para que se vean muy bonitas y este paso yo lo hago así no me vaya a poner sombras, siento que se ve mucho más limpio el párpado y después voy a poner una sombra color hueso o beige en todo el párpado para que se difuminen bien las sombras entonces esto es la sombra que ustedes tengan, si les aconsejo que no sea blanco porque blanco puede ser muy muy blanco voy a seguir con este tono que es un color latte se llama, es como un color café frío pero es un tono medio como pueden ver no tiene tanta intensidad de color, no es tan fuerte entonces es perfecto para hacer el color de transición y ahora voy a poner un tono gris en la esquina externa haciendo la L esto lo estoy haciendo muy suavecito porque como ya el maquillaje es tan colorido tampoco lo quiero recargar mucho y ahora voy a usar esta paleta de marketing personal que me encanta este tono verde, me parece divino y voy a empezar poniéndolo en las dos esquinas del ojo entonces en la esquina externa y en el lagrimal y después lo voy a empezar a juntar como haciendo un puente para juntar estos dos lados que acabamos de poner ustedes pueden jugar con la intensidad, a mi si me gusta poner bastante producto para que se vea bastante el maquillaje acá y después voy a pasar con ese mismo tono gris para difuminar y para marcar bien una diferencia entre donde está el verde y donde debe quedar la cuenca por si se nos metió ahí producto que normalmente con estas sombras brillantes siempre pasa y voy a pasar con este color plateado muy claro y voy a poner con mi dedo justo en el medio, ahí donde dejamos ese espaciecito para poner como ese destello de luz ahora voy a pasar con un color negro y voy a intensificar solamente la esquina externa si a ustedes se les dificulta, acá les doy este truco pueden poner un papel, una esponjita lo que sea como para poner algo ahí con mucha precisión para que no les caiga en el resto de la cara y ahora voy a poner la base eso sí, recomendación cuando ustedes se hagan un maquillaje y digan Dios bendito, metí la pata, esto no va a quedar bonito espérense niñas, aguanten por favor y esperen a la base y esperen al corrector que esto normalmente arregla mucho la situación porque cuando se nos están viendo igual las venitas, las ojeras y las imperfecciones de la cara, no hay maquillaje que luzca digamos la verdad, es muy difícil entonces cuando ya tenemos la cara perfeccionada ya el maquillaje se va a agarrar forma completamente y ya ustedes lo van a poder ver acá en este video o sea al principio como que se ven muy intensos todos los colores pero ya con la piel lista es otra cosa y vamos a delinear con negro de esquina a esquina yo voy a hacer un mini, mini, mini delineado de gato recuerden que Marketing Personal tiene un delineador buenísimo negro súper pigmentado entonces lo voy a poner acá de esquina a esquina y ya después al final voy a sacar la colita para hacer el delineador de gato yo siento que con estos colores sí se necesita un delineador negro para que le dé esa intensidad y abra el ojo muchísimo más y ahora voy a delinear la parte de abajo con negro también y voy a pasar después con encima por encima, perdón, con el color verde intenso, acá estoy pasando con ese color verde intenso como para difuminar un poco más y ese tono plateado que pusimos en el centro del párfado lo voy a poner también en el lagrimal para traer luz y ya con esto están casi listos los ojos voy a hacerme las cejas me voy a rellenar con sombra últimamente es como la forma que más me gusta siento que lo hago súper rápido súper 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 rápido y puedo jugar muchísimo más con la forma y se ven mucho más rellenas y ya después de hacerme las cejas me voy a poner pestañina y me voy a poner pestañas postizas individuales que esa parte no la grabé pero si ustedes quieren saber cómo ponerse pestañas postizas individuales por acá voy a dejar un video en el link de la parte de abajo que yo tengo un tutorial y voy ahora sí a broncearme toda la cara entonces me voy a broncear porque estoy un poquito pálida ya llegó el invierno ya acá no hay tanto sol y ya inmediatamente empieza a juagarse el color un poquito dorado bueno, amarillento que yo tenía por decirlo así y voy entonces a broncearme que como pueden ver algo súper sutil y voy a terminar con un labial y con un poquito de rubor de rubor en un rosa pálido no le quise poner como coloreles cálidos sino todo, todo manteniéndolo en tonos fríos y acá estoy poniendo un poquito de iluminador para que la piel se vea súper resplandeciente y este es el resultado final espero que les haya encantado este video que lo repliquen que me manden fotos por favor yo les mando un beso y un abrazo y nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!